Buenas seres y seras de youtube aquí está el mofoil por en un nuevo vídeo y... a ver, hoy tocaba... tocaba dos youtubers y medio por eso estoy aquí con nanot y con lebrard que es uno de la gente contra las que nos enfrentamos pero, como soy un poco tonto y el otro día tenía que borrar cosas de mi ordenador porque el disco duro estaba petado sin querer borre el vídeo que tocaba parado entonces, en ese vídeo lo que hacemos es ir al nether es ir al nether y poco más, ¿no? ir al nether y os enseño como conseguimos diamantes pero eso todavía lo tengo, eso os lo puedo enseñar todavía y creo que... y se muere y creo que nanot encanta un pico o algo así, ¿no? y te mueres y me muero, me explota un creeper y me golpea un enderman y me muero vale entonces no podemos enseñaros eso de ninguna manera porque lo he borrado incluso para pelear el reciclaje entonces no podemos enseñaros de ninguna manera y para que hoy tuvieras vídeo pues nanot ha dicho bueno, al final hemos decidido que vamos a hacer unos pocos skywars, nanot yo y leonard yo voy a estar hablando con nanot y quizás si después vemos que leonard quiere pues también en la segunda partida leonard habla con nosotros también pero bueno, leonard es el que tiene la skin de gold y es la primera vez que está en mi canal así que bueno, ahora haré un corte y nos iremos con este naruto y con este entrenador pokemon a una partida de skywars ¿verdad? ¿verdad que sí? sí pues nada, corto, hasta ahora bueno chicos ya estamos aquí en el mapa de pokemon ya que pues eso, es el mapa de pokemon y a nosotros nos gusta pokemon así que mapa de pokemon, tenemos a narota aquí y leonard está donde el gasly empieza, empieza ha empezado, ha empezado pantalones de diamantes compañero ah, yo tenía que haber comprado el kit que se me ha olvidado chicos vale, eh, casco, peto haciendo nuevo fail ya tío, como de costumbre rompo el cofre me llevo lo que hay dentro o... o... arco con poder voy a coger bloques suerte estoy bien armado, eh a ver si no me matan, aquí van muy a tope, eh te vienen muy rápido así que tienes que tener cuidado y juntarnos cuanto antes a ver, pero si yo lo reviento un par de las de esto bueno a ver, a veces aunque a veces oye, que no tengo aquí armas ni nada hostia eh, que me tira huevos que me tira huevos que me tira huevos que me tira ah, vale, es leonard, es leo leo está allí vale ¿dónde estáis? ¿dónde estáis, compañeros? yo estoy disparando a ese, a ese, al de diamante le estoy disparando toma, le he dado toma, le di oye, nos tenemos que juntar freeball, freeball nos juntamos, nos juntamos darot, ¿eres tú? ¿estás de diamante? si vale, júntate, júntate que yo tengo un tío al que estoy pegando mierda, no tengo más bloques, compañero ah, que mentira eh, no te hace lo que se puede, ¿vale? no, me he caído no ah tío, qué foto justo por aquí te iba a poner los bloques, tío para que llegases no pasa nada vale, leo está, leo está atacándole voy a ir vale, os estoy viendo leo, 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 tienes uno detrás de diamante que te está atacando, eh vale, no leo, cuidado leo, cuidado, detrás tuya el firo eh, vale ¿a dónde vas? a mi isla no hay nada bueno, sí, hay cosas de diamante, eh en tu isla hay cosas de diamante, pero no, yo voy a por el pavo este sí, sí, sí pero, pero si es el leo que no, que hay uno medio de leo y yo ¿eh? ah, pero... oh, no bueno te ha reventado, loco venga ahí bueno pues vamos a animar a leo tú puedes leo es el pro toma, cuidado, cuidado, que te tira la... te tira la cara darot, darot mírame, estoy aquí nos vemos como somos fantasmas no, ah, ahora vamos leo, leo es el pro leo es el pro leo, hay cosas de diamante, puedes ir a mi desto y coger cosas de diamante no, no, mira leo, mira leo pero qué haces, pero qué haces que es un pro, tío que está loco coge, corre, leo, 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 leo que está loco que tiene el suerman, leo oh, no es que está loco está loco, leo, está loco me tengo que pillar el suerman para la próxima partida así que, bueno, chicos como es una partida corta, vamos a poner otra hasta ahora estamos aquí en la segunda partida estamos en biomes bueno, en realidad es la tercera pues no ha empezado no ha empezado ¿no ha empezado? bueno, empieza ahora fail, bueno la anterior partida me salí muy rápido y Naro seguía vivo y a mí me habían matado ya león también pero eso y os perdisteis lo que me he hecho os lo perdisteis vale, pues tenéis que venir aquí a mi isla y vamos tengo hacha tengo yo también hacha y manzana de oro y arco y... esto lo voy a dejar por aquí me llevo la lapiz lazuli vale, aquí hay para ir abajo me voy ya para allá si, si, si cuando cojáis las cosas que tenéis en vuestra isla veníos a mi... a la mía rápido aquí hay diamante por... interesa o no? eh... no porque... en el centro hay cosas chetadas de diamantes así que no te preocupes vale, voy a ponerme lo que tengo tengo botas de diamante para alguno de vosotros por si... pero en el medio vamos a encontrar seguro un montón de botas de diamantes vale, pues... vale, voy para allá he venido a mi isla y me voy a ir echando las... vale, no puedo moverme pa'lante vale yo oscuro si alguien nos ataque yo oscuro vale eh... voy para allá ese eres tú, no narod? estás haciendo ahora el punte, no? vale, ven te veo vale, vale, pues vale, nadie te dispara rápido puedes llegar y bueno, si no me suelto, no? antes si no te sueltas, obviamente vale, eh... construye un poco hacia... bueno, si, vale sigue recto y ahora gírate un poco espera, eh... caeselo, tiro justo alguien me ha lanzado a Hugo, eh... eh, cuidado vale, leo está aquí, leo está aquí donde está? espera, caeselo, tiro caeselo, por maricón lo ves? lo ves? vale si, casi tenis bloques suficientes? o voy yo haciendo... yo es que solo tengo 17 tengo 14, toma toma, te los damos a ti y nosotros te cubrimos decidme si voy bien, eh? si pero coge los bloques no, que tengo... tengo unos cuantos no te preocupes si, en cuanto yo acabe en cuanto yo acabe cuidado, cuidado, te están disparando, eh? cuidado le voy a intentar dar y no tomo flechas, Flipple tu tienes? si, toma hay a ver, os dejo las flechas por aquí 19 vale está, está haciendo un pavo punto al medio leo, tu cubre por ahí por ahí por ahí y yo cubro por aquí avisadme, eh? avisadme si, 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 te avisamos y alguien te dispara vale, uno se acaba de caer perfecto vale, me quedé sin bloques ese cuidado vale vale, en cuanto se me acaben los bloques que tengo ahora voy ahí y os pido a vosotros vale, me... estoy intentando dar pero como ya no, sabes? me he quedado sin bloques, cuidado que voy a... voy para acá cuantos son? eh, que tal estás tu, leo? bien pilla 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 un poco algunas eh... bloques más vale, pillo, 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 pillo y avisadme sobre todo, eh? hombre, ahora estoy pillando bloques eh, dicen team detrás nos lo dirán es nuestro? no se nosotros somos un team de tres hombre, siempre si hacemos team y luego vamos todos contrae a ver vale, tengo ya bloques, eh? ya estoy, ya estoy, estoy en el medio estoy en el medio ¿tienes 48 bloques? nada, ya llegué de un salto llegáis pero tenéis que saltar bien, eh? que si no os metéis una toña bueno, os metéis una toña si saltáis bien y si no os caís al vacío si queréis completar el puente vale solamente me he comido medio hay un pavo en el medio hay un pavo en el medio hay un pavo en el medio vale, vale, shift, shift, shift la técnica de shift chavales, vien aquí, vien aquí aquí tenéis bloques aquí tenéis bloques narut a ver, que viene, eh? esta leo, esta leo liandosela, eh? se la esta liando leo leo, leo, cuidado, 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 leo, cuidado leo, cuidado yo no tengo espada yo si, yo tengo espada ¿donde esta leo? acaba de... vamos, mátalo ¿múrio? déjame, leo, déjame oh! oh dios medio corazón oh dios leo puto amo a ver tomar si queréis botas de diamante eh? justo vine tú tomar, tomar vienen, vienen, vienen vienen más vienen más, vamos, vamos vamos a coger cosas aquí no hay rival aquí no hay rival aquí no hay rival mira este, mira este tú, tonto, a ver que te crees, eh? compañero que te crees tienes pa... estoy pagando aquí uno cuidado no, le mato, le mato, le mato, le mato, le mato le maté, le maté, le maté, le maté vale, vale, vale vale, vale vamos, vamos, aquí eh espera, espera, espera que... tengo que poner su casco que tenéis, que es muy importante Leo, ¿dónde estás? acá, no, ven acá, no, ven allá hay comida, eh los cofres hay comida, eh los cofres hay comida, eh vale, vale, vale nada, han pillado las cosas chetadas de los cofres lo que tiene la gente es lo chetado así que... tampoco hay... vale, vale, tengo un arco de poder tengo lava voy a dejar las cosas que no necesito, ¿sabes? tengo lapiz lazuli para encantar y todas esas mierdas yo también, pero paso vale estamos bien, estamos bien, chicos estamos bien, podemos hacerlo eh, Naroth Naroth, ven Naroth, toma eh, que me consiguió una espada chetada para ti toma, ahí tienes eh, tengo aquí... bueno, vale me gusta más aunque tengo una de diamante por si... pero no, no son mejores esas eh, co... toma, ahí si no te viene mal coge una de diamante una de diamante porque vamos a encantar venid aquí que... que voy a poner los... los... ahí yo paso, yo paso ¿sabéis dónde está la mesa de encantamientos? no yo es que es la primera vez que vengo al medio creo que arriba ¡eh! te... hay que conseguir manzanas hay que conseguir manzanas y subir arriba que arriba hay bloques de... compañero, que... aquí he dejado un montón de... ahí he dejado un montón de bloques, eh tenía un montón a ver, aquí vale Leo, tienes pico, ¿no? escucho a alguien, eh escucho a alguien, cuidado vale, Noroti y yo te protegemos eh, hay que conseguir manzanas y hacer... espera, espera voy yo yo bueno, va ya baje eh, toma, Leo ¿dónde estás? arriba picando... vale vale ¿dónde estás? está... está subiendo arriba arriba en el techo pero... no lo veo ah, vale coge, no lo veo vale, pico yo esto joder, ¿dónde está la mesa de encantamientos, tío? pero no le piques eso, que después tiene que bajar ¿qué es eso, compañero? que no entiendes vale, voy a ver si mando a alguien mira, ahí hay uno ¿qué hay, Leo? ¿qué hay, Leo? por ahí uy oro y... y cofes ¿qué hace, qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? ¡Daroth! ¡Daroth, no troles, tío! que la lías, tío, que la lías que vamos muy bien vamos demasiado bien como para cargar la obra cagarla, eh, no car... ¿qué había en los cofes, compañero? eh, pantalones y flechileras y ya de... de hierro yo necesito pantalones yo tengo... yo tengo... yo voy full iron, excepto los pies que voy de oro digo de... 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 de oro, sí, de diamante y llevo peto de hierro vente, vente por aquí vente por aquí, si quieres ¿dónde estás? ¿arriba? jajaja se acaba de tirar el puto vale, ya estamos aquí vamos a... vamos a la caza a ver, ¿qué tenéis? ¿que tenéis algo para mí? toma, si quieres, pero... oh, mierda vale, los bloques ahora hay que conseguir una... ¡30 bloques, tío! ¿pero qué dices? oh, dios aquí había una manzana, eh aquí había una manzana hostia, vamos a conseguir la manzana las manzanas son... aquí, aquí está dame la manzana, dame la manzana que hago... vale, vale y si eso, en los... en los árboles de ahí debe de haber más manzanas, ¿sabes? eh... se ganan manzanas, quiero decir voy a hacer la manzana de noche oh, tío estamos full, eh que nos da para tres manzanas de noche creo no, para más hombre, es... para más de tres manzanas de noche vale, ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? solamente quedamos siete, eh? quedamos siete oh, la manzana de noche quedan cuatro si son team estamos jodidos si no, bien no, acabamos de ser team de cuatro, tío no, porque además vi yo a uno solo a uno solitario nos encontramos un team de cuatro el otro día es verdad es verdad es verdad y nos destrozaron porque iban encima full... si diamante, tú vale le doy la cabeza le estoy picando los árboles para ver si que hay alguna... eh, ahí antes había dejado un hacha pero bueno nada, da igual a mí me da igual yo... yo soy vasco soy medio vasco ¿dónde están los enemigos? vale, ahí veo un enemigo se están peleando entre ellos vale, perfecto que se maten entre ellos claro, ¿tienes arco? si ah, vale, era por darte yo uno y Leo, ¿tienes arco? mira, mira, mira mira creo que hay un team de dos, eh creo que hay un team de dos, o algo mirad, mirad veníos vale, lo veo, lo veo si antes dijeron algo de un team voy a tirar huevos así aunque no lleguen, ¿sabes? por tirar lluvia de huevos ooooh uno para afuera se cayó, sí, pero lo mató el otro a ver ah, es que... y otro, eh quedan quedan esos dos no, quedan queda otro más, eh quedan esos dos y otro más y nosotros no hay nadie no hay nadie sí que hay sí que hay que no que sí que sí que hay, eh que los he visto yo se pegan, se pegan vale uno menos vale, queda eh... Watt Watt y... otro más y nosotros y nosotros aquí en el medio vamos a conseguir manzanas ese tío tiene una espada de diamante encantada, eh ¿qué dices, loco? entonces tiene el... el kit encantador y que cuidado Neo destruyo nada, pero de la que viene aquí de la que viene aquí ¿qué le dice? de la que viene aquí le hacemos bukake y yo me tomo la manzana de noche y lo reviento, tío con la manzana de noche da igual que esté encantado LOL este es tuyo para por favor ven aquí ven aquí darón tío pero se te viene atacando con la caña pero ¿qué hace? illo, ¿qué hace? illo, ¿qué hace? illo, cabeza que me ha encerrado esto se va a hacer del fondo, tío hombre, ¿eh? ¿o no? pero Leo, ¿tú no tienes espada chetada? ¿o qué vas con la de diamante? nada, ¿qué, qué, qué hace? tío, 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 tío tío, tío, tío parate eh, eh, eh el brote de la paz el brote de la paz el brote de la paz a que te pongo la ola no, tío que, que no el brote de la paz no, el brote de la paz te lo has cargado el brote de la paz vale bueno chicos, si vemos que queda esto muy largo vale ay Dios, ay Dios mira si este vídeo queda tan largo como mi rabo pues cortaré que está, que está, que está verdad pero que no podemos subir es que sí que no tú eres tú no, mierda Dios, que susto Dios ¿qué haces? ¿qué haces? yo me tiro me tiro me tiro hostia, ¿y esto? pero que está aquí que hay cosas de diamante que hay diamante ¿qué? ¿qué? que le están matando al pobre ¿a quién? a Leo no que estoy aquí Leo baja Leo está aquí que hay diamantes tío ¿qué? a ver yo pongo luz no preocuparse debería Eh, eh ¿y si grafteo antorchas? voy a graftear antorchas Oye, que ganaba los amigos Hace rato Hace rato Voy a craftear a antorchas Yo creo que la gente se lo estará pasando bien en tu canal, eh Hombre, como siempre, eh Tío ¿Qué? Arrigo Que no, que no Mira, tío, antorchas Minecraft survival cien por cien Oye, y si nos haremos cosas de diamante guapa guapa Es lo que estoy haciendo, estoy cogiendo el diamante Esto lo quito, soy un gumbio ¿Es un gumbio? Tengo que eres un cabrón, tío Que gumbio, que gumbio Oye, chavales Poner antorchas o algo, ¿no? Que sí, que tengo yo antorchas, tío Me he hecho antorchas, tochetadas ¿Alguien tiene una mesa de crafteo? Útil Eh, no, pero puedo hacer rojo ¿Y alguien tiene madera? Yo Es que tengo aquí un diamante ¿Puedo hacerme una pechera de diamante? Que te hagas, te hagas todo de diamante Que te pongas full diamante Pero, eh, tú eres tonto, niño Que no Eh, aquí no hay obsidiana, ¿no? No No, 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 no No, 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 no Narot ¿Qué? ¿Y si conseguimos un cubo de agua? ¿Y hacemos obsidiana? Hombre, yo todo me he dado Y si me dais Espera, que hago, espera Que hago un horno Y hago Pero, no, no Ya vuelvo Tío, Minecraft survival 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 Oye, que me sonó un diamante ¿Alguien lo quiere? No Voy a matar a alguien, ya vengo Exigiendo a los dos que es que harán Una espada de diamante, una espada de diamante Una espada de diamante estaría guapa ¿Pero para qué quieres una espada de diamantes Y pega más fuerte la de hierro? Que no, tonto Que sí, que la de hierro encantada pega más fuerte A ver, espérate Voy a tenerme con alguien Pero que te van a matar Tengo 25 diamantes Ay Ay, Dios Es que eres tonto Ay, Dios Vale, claro Pero que yo no te he matado ¿Pero qué ha hecho? ¿Qué has hecho? Los querrás a ver, los querrás a verlo Se ha caído Se ha caído Exacto Joder, Leo, tío Yo, yo, yo me he cargado a Leo Bueno Si conseguimos más manzanas Más manzanas de noche para nosotros Vale, ya voy Yo no tengo ni una, eh Ya, pero Yo tengo una manzana de noche Oye Nos falta agua Ya tengo otro cubo Toma Para que lo tengas tú ¿Dónde se consigue agua? Voy a iluminar Tío Uy Déjame iluminar a mí Déjame iluminar a mí Déjame iluminar a mí Pero no lo puedo Diamante por la experiencia Está claro ¿Experiencia para qué? Ah Lo que no Cuesta conseguir diamante en la serie, eh Ya En verdad tampoco Porque tenemos infortuna Bueno, ahora tenemos el pico encantado de diamante Ese Con su infortuna Ese que no lo vieron Porque alguien Oye, ilumina o algo O qué Eh, sí, sí Toma Esto A ver Esto quizás está cortado, ¿sabes? Pero solo quizás Vámonos Vámonos Yo ya me he enfurecido Vámonos Claro, como tu cuenta Como la de Naruto Sí ¡Hostia! ¡Hostia! Te confundí con un pavo Y... Oh, qué susto ¿A que te tiro el agua? No, tío, no, no Eh, vale Es un dos pa' dos, eh Sí, pero No son dime esos dos Sí No, 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 no Para nada No son un tío Sí, que lo son, ¿verdad? ¡Mikio sin flechas! Lo estoy viendo Y uno se ha escondido del otro Ah, sí Es verdad ¿Dónde están? Leo, ¿dónde están? El puente El puente es el que está hecho de madera Porque están subiendo yo Por ahí están los dos Vale, por ahí Vale Vale Eh, necesito flechas, tío Y yo necesito manzanas ¿Tienes flechas? Eh, sí Pero muy pocas ¿Cuántas tienes? Joder Muy pocas Leo, a que tú tenías más flechas Y estás muerto con todas, cabrón ¡Eh, agua! ¿Darut, agua? Tienen las 20 ¡Darut! Vale, pues A ver, la auxiliana, ¿cómo se hacía? Pues agua y eso Y lava Vale ¿La has pillado o qué? Sí Eh, tú tienes que poner lava Y yo tengo que echar Por encima No No, yo te echo la caña, guapo Vale A ver Solamente quedamos nosotros Quedamos tú y yo y otro Vale, Narot Voy a hacer un cubículo Un cubículo Un cubículo ¿Dónde vas? Ahí tienes lava No, pero tienes que hacerlo más grande Para que podamos ¡Hacho! A ver, escucha Escucha A ver ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Viene? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Le reventamos Joder, yo que quería hacer una mesa de encantamientos ¿Dónde está? Oh, entró el agua ¿Por dónde está? Leo, ¿dónde está? Leo Eh, por donde colocaron la piedra Por ahí salen hacia la derecha ¿Dónde coloqué la piedra? ¿Aquí salió? Y yo, mírame ¿Dónde está? Derecha Y yo, pero... Por el puente ¿Qué puente? ¿En qué puente está? Pues por el puente Ese de piedra Y un montón de madera A la casa que está allá al fondo No, no, no lo veo Eh, ¿ves en la isla de lava? ¿La isla que tiene bajando lava? Creo que está en la de lava Sí, esa, esa ¿Está ahí? Ahí está Vale Narot, dame tu cubo de lava Que voy a ver si hago sirio Me cago en Dios Macho ¿Por qué te ha hecho Dios a vos? Eso lo debemos tapar Macho, tapa esto Sí Por eso de caer bien Vale, lo tapo, tranquilo Vamos a hacer un sitio bonito Acho, ven, tonto Dame la lava, dame la lava Pero, ¿por qué me das otro? Toma Que yo ya tengo un pico Yo quiero la lava, no quiero un pico Pero, Acho, que venga Ahí, ahí está, que viene ¿Que viene? Que viene Le disparo ¿Dónde está? Que viene, está en el puente Yo soy la primera línea de combate Chavales Toma Hostia, me ha dado Que tú eres tonto Que te he dado yo Que se va Que se va Que se va Que vuelve Que se va Que vuelve Va con espada de diamante Encantada, eh Toma ¡Lol! Pero Darot Darot Baja Baja, baja No, quiero hacer un pvp contigo Tú y yo, pégame Vamos a pegarnos No A la de tres Uno No, pero tú Vamos a hacerlo más equipo Mira, mira Te digo No, espera, ven Nos quitamos la armadura ¿O qué? Venga Se la armadura Se la armadura Déjale Se la armadura Se la armadura Vamos a hacer una cosa Tú empiezas en el otro lado Yo aquí Y esto lo editas Y lo pones en plan Música, ¿sabes? Sí, música épica Vale Sin espadas, eh Sin espadas A puñetazos Así No, pero espérate Que aquí no empieces Vale Me voy para allá Eh, pero con arco sí ¿O qué? No, no, no A puñetazos Joder A puñetazos A puñetazos Vale, pero yo a caña ¿Vale? Te tiro a caña ¿Me tiro a la caña? ¿Quiere pescar, eh? Vivo Aquí pones música épica Cámara lenta Blanco y negro Chom, 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 chom Venga Uno Espera Dos Espera que tengo que comer Vale, me como la manzana de oro No, eh La normal, la normal Que hombre Que eso se te dan dos corazones Ya, ya Vale, vale Vale, vale Ja, 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 ja Se ríe señor papi Teño Ti ¿Qué dices? Perdedor 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 Y que Pero nosotros ganamos Y nosotros Cuando quieras ¿Eh? Venga 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 ya Vamos La caña no hace daño No sé si lo sabes Da igual Te voy a reventar No, no Oh, perdí los No, tío Que asco das Que asco das Soy un tirador en el League of Legends Vamos Mina de curry Este es un cerdo Mina de curry No, más cerdo soy yo Que tengo la Oh Que me empieza a quitar vida, tío Que dices Ah, ah, ah Vale Que aún no te había quitado vida No Está bien saberlo ¿Sabes? ¿Cuántos corazones te quedan, Narod? Muchos Yo nunca me rindo, tete Nunca Eh, eh, eh Piccolo ¿Qué? ¿Qué? ¡Hala! Pero tío Que has hecho trampas Y tú me diste con el pico Sí, bueno Un pico Que tú Te has puesto una manzana de oro Madre mía La de noche La de noche Que tramposo Que tramposo, chaval Que tramposo Bueno Después de hacer trampas Y ganar mi sexta partida Eh Es y win Es y win Narod Vente con Leonardo y conmigo Vamos a despedir por aquí Chicos Te has dejado un pedazo de like Por esta partida Otra Si quieren grabamos para tu canal Pero Así que bueno chicos Podéis dejar un pedazo de like Si Narod se quita de frente mío Me cago en Dios El tonto Pues deja un favorito Si este es uno de vuestros videos favoritos Y un comentario Recordad Esto lo subo porque No pude subir dos youtubers y medio Porque borré el vídeo ¿Vale? Recordadlo Así que el viernes Al canal de Narod A ver un capítulo súper épico En el que hacemos cosas Súper épicas Y no van coña Va en serio Y eh Hay un secreto Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Que tengáis un buen viaje El secreto es mi nombre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!